¡Gallegos! ¡Gallegos! ¡Cómo toca lo de Esconcia ahora! Está pasando bien, se está entreteniendo con el balón y viene el rebate... ¡Gallegos! ¡Gallegos! Acá en la ciudad de Iquique, ves con todo Estefan Pino. A la salida de los iquiqueños viene el rebate de Pérez. ¡Gallegos! 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 Tapado bajo sus tres tubos, Mauricio Villana. Damián González y un centro arriba. ¡Cabezazo! ¡Gallegos! ¡Pérez! Olivares, Olivares listo. ¡Levanta la esférica! ¡Se juntan! ¡Mira la combinación de ahora! ¡Gallegos! 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 ¡Palo! ¡Tapó Cañete! ¡Tapó Lea Cañete el anticipo de Pérez! ¡Pelota para Pérez! ¡Aguanta Cerón! ¡Viene Medel! ¡Viene Medel! ¡Pelota Nubal! ¡Pérez que va! ¡Buena! ¡Vale! ¡Y Sinti Orillana mete centro! ¡Pelota a la área! ¡Va el cabezazo! ¡Papó Jorge de Jams! ¡Tapó de Jams! ¡Al sudo González! ¡Cabezazo! ¡Palo! ¡Rebote gol! Guillermo Cubillos lo podría bajar. Molina. ¡Aguantó la embestida! ¡El centro por parte de González! ¡Cabezazo! ¡Cerca! ¡Lo tuvo Pérez! ¡Otra vez cargando la Universidad de Concepción! ¡El centro que vino! ¡Dobolet! ¡Acá está el centro de González! ¡Y para atrás solo es Salvador Gol! ¡No! Unas diez mil personas. Matías Donoso. Viene busqueando, aguantando, cubriendo la pelota. ¡Mete al centro Pérez! ¡Cabezazo de Pérez! ¡Pelota para Maximiliano Pérez! ¡Metió el frentazo! ¡Viene margeando por ahí Zonillo Orellana! ¡Ganó Pérez! ¡Ven la maniobra! ¡Atrás con Medell! ¡Algo trámalo! ¡Farón atrás fue Ormeño! ¡Recibe Rila! ¡Gana Pérez! ¡Y se viene Yashir! ¡Ojo con Islame que se mete en el área! ¡Savir! ¡Savir! ¡Ganó Pérez! ¡Ojo con Islame que se mete! Otra para Saldías Viene la Udeconce, la pide Pérez Se la da a él Queda expuesta la defensa serenense Molina, Pérez se mete al área Llega Saldías, peligro, tiro Ibañez, Saldías La regaló Intenta la réplica Barnechea Pero roba bien la Universidad de Concepción Que se comienza a instalar ya de forma definitiva En campo de Barnechea No existen Deus, Sivan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fight Ah, Polita, Sebastián Molina Buscando el segundo y la tranquilidad Pérez, Pérez, Pérez para Molina Le ganas, saca a Barredosa Nadie, este Molina Para Lido, upa Buscó atrás con Pérez Se quiere meter a la zona escandente, Medel, el taco, Donoso, le dio. Quería hacer bujo en San Marcos, interrumpe todos al día. Atención con Pérez, mira el pase de Pérez para Donoso. Acá viene la salida larga del bolero, jugando a la Universidad de Concepciones. El taquito de Pérez es bueno para González, atención que viene de mea en el centro. Pablo Zanguizar. La pelea Pérez, va a ganar Machimiliano, atención que viene de mea en el 11, también González. ¿Qué hace posible esta transmisión? Acá está Pérez. Este es el ingreso del uruguayo Pérez. Lucha 29 está Cilso Bettson, temporada 2023. Y ganando Donoso Pérez, orillenas para Pérez, este es para Donoso. ¡Gracias! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. 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 I'm getting stronger.